¿Qué es lo que más te voy a hacer? Amigo, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Hay que tener un poquito de conocimiento antes de hacer las cosas, ¿no? Si tu permiso te dice X cosa, pues hay que tratarlo más o menos a como viene, ¿no? Porque sí, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Está prohibido por reglamento de policía y buen gobierno de Zapopan en el artículo 27, fracción quinta. ¿Me ayudas con la amparita? Se consideran fatas de libertad del valor de un público, impedir, obstaculizar, fracción... ¿Entonces tenemos que reclamarlo? ¿A dónde? Este, al juzgado municipal más cercano que tengas, hay que acudir y presentar las pruebas de que es tu vencer. Nosotros lo vamos a entregar hasta allá, hasta por el Mercado del Mar, allá por San Isidro, allá lo entregamos y allá puede ir a reclamar. En el Mercado del Mar hay un módulo y puede ir a reclamar tu artículo, se te va a cobrar una multa, este, y si eres reincidente hasta X número, este, amerita horas de carter, horas de arresto, ¿sale? Dime, ya estamos allanando la cuarta de la bolita y yo. Pues, pues, nomás para... Estamos fomentando el que se respete la cultura vial, ¿no? Y muchas veces, este, le dices a alguien, oye, está mal que te estaciones así. Ah, ok, ahorita lo muevo, lo mueven, nos vamos y lo vuelven a poner. ¿Y no puede ser como una llamada de atención? O sea, la verdad no sabíamos que dejaron dentro de... Mira, este, la ley está publicada y es nuestro deber conocerla, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser responsables de nuestra salud. Así es, así es. Es el reglamento de policía y buen gobierno de Zapopan. Si tienes un permiso que diga que puedes tener el letrero ahí, a la hora que vayas al juzgado, pues, ellos comprueban que si es real, este, con la foto... Lo puedes, este... Lo puedes recoger. ¿Sale? Somos ciudadanos. Somos ciudadanos. La ley te faculta para hacer ciertas actividades, ¿no? Este, lo recogemos en principio como bien abandonado en la vía pública, en apego al código civil, artículo 824. Y si sale alguien a reclamarlo, entonces cambia. Entonces nosotros pasamos a denunciar como presuntos infectores del reglamento de policía y buen gobierno para nosotros llamar a la policía y que la policía haga lo que le concierne. ¿Cómo lo... Por ejemplo, si yo voy y no quiero pagar el ISR en la botonera, algo así? Bueno, amigos, este... Los voy a dejar porque aquí, pues, no hay más nada. ¿Sale? Nos periscopiamos en un rato más. ¡Gracias!